¡Ah, verga! ¡Ah, chinga! ¡Qué feo, güey! ¡Va a aventar el boli! ¡Ah! ¡Tres peces! Te doy 50 mil pesos por el vuelto. Una edición más de Pal Norte, un festival que, si no me equivoco, desde el 2010 tiene o viene celebrándose cada vez con mejores lineups. Más sorpresas en esta ocasión son tres días, creo. También, si no me equivoco, que esta es la primera ocasión que dura tres días el evento. Corríjanme en los comentarios si me equivoco. Me vale completa verga su opinión, ya saben. Estamos aquí, una vez más, para conocer qué trae a la gente a este festival, a quién vino a ver, qué canciones conoce, qué le gusta hacer en festivales. Y no sé lo que se nos ocurre preguntar. Trae un poco de dinero, si veo que está en una situación vulnerable, por supuesto que vamos a apoyar, para eso estamos, molestamos, pero también ayudamos. Por donde sea, pero desde el Parque Fundidora en Pal Norte 2023, acompáñenme en un radar más. Ven carnal, ven hueco. ¿Cómo no te voy a entrevistar, carnal, si justamente tu atuendo tan chido, güey, pues grita, grita que vengamos con el micrófono, carnal? Buenos días, mira qué tal. Ah, ¿eso es parte de? ¿Te cayeron? ¿Es semen de algo? No, te caí, no, no sé si es. Es parte de, o sea, te pusiste un poco de glam. Ándale. Qué chido te vistes, carnal, la camisa, ¿dónde la compraste? Platícanos un poco del outfit para toda la banda. Bueno, pues yo soy de San Antonio, Texas y me compré esta camisa en la Ciudad de México cuando visité. Está muy padre, por cierto. ¿Dónde la compraste ahí en el mercado, en alguna tienda, boutique, acá? La verdad, pero... Está padre, me gustaron los colores. Algo vibrante, algo que vaya de acuerdo con la marca del festival y pues... ¿Un momento que tengas bien marcado en el corazón, viendo a quién, güey, con quién, que recuerdes una experiencia en Pal Norte? Este momento. Puede ser un buen momento, pero ¿por qué no? No, pues sí. Es algo que vas a recordar, güey. Es algo diferente. Me haces ver delgado. Ah, de hecho, carnal, podemos editar y ponerte un vergón si quieres. Claro, también. ¿Quieres que saltemos? Mau, ¿nos apoyas, Mau? Hay una forma en la que puedas hacer que la riata de Andrés se vea más grande. ¿Dónde se tatuó la ceja? No sé. Estás en el radar, muchas vecinas te van a ver. ¿Crees que soporten? Sí. La queso, la queso. ¿A quién vienes a ver en este año? Pues vengo a ver a todos. Ayer me la pasé muy bien con Steve Aoki. ¿Con Billie Eilish? Sí, como ocho y la verdad fue una experiencia. ¿Compraste con mucho tiempo de anticipación al boleto? Me lo compró una amiga, porque yo sí batallé para hacer la transferencia y todo eso. ¿Cuánto te costó? Pues yo pagué nueve mil por mi boleto. ¿Nueve mil pesos por un boleto? Sí. ¿Lo compraste hecho madre? Yo estaba viendo que en el boleto acá dice como menos de dos mil. ¿Pero dónde lo compraste, carnal? Reventa. Una amiga. Si te mamaste, güey. Si te... Dieciséis mil ochocientos, banda. Pude volver e ido a la Ciudad de México. ¿Qué mamaste? Pero bueno, pues ¿a qué te dedicas? No, yo soy diseñador gráfico, pero también hago contenido digital en San Antonio, Texas. Me pueden encontrar en redes como arelgi, A-R-E-L-G-I. Andrés, tienes una vibra increíble, carnal, eh. Hombre, qué placer conocerte. Veo mucho tu contenido y la verdad, me llevo esto muy... Pues me halago. Me halago un chingo, carnal, me halago un chingo. Ojalá te haga cosquillas allá adentro. ¿Sabes como una persona que aspira a un puesto político, hermano? ¿Me equivoco? Eh, de hecho no, sí quiero estudiar derecho. Ándale, cabrón, no me equivoqué. Normalmente yo también me peiné así en algún momento en donde buscaba mostrar seriedad o ya decir, ¿sabes qué, güey? Soy algo más que un morro. Ah, también ahorita muestro. De hecho, de hecho también lo haces tú con esa bebida. Es más gente que a un político, yo creo. Quisieran muchos políticos tener la base de audiencia que tenemos, carnal. Por eso nos buscan, por eso me seducen para... Para candidatearme a puestos en donde creen que voy a hacer lo que ellos me digan. Me voy a lanzar de un puente, hermano, porque ya no aguanto la fama. ¿Desde cuándo te llamó la atención Palnorti? ¿Qué edición dijiste? Desde el año pasado. Te viniste en avión, me imagino. ¿Con cuánto tiempo de anticipación compraste el boleto de Palnorti? Aproveché que venía de chamba y estuve desde el miércoles y lo compramos como un mes antes, entonces... ¿No ha robado ninguna cartera también últimamente? Nada, eh. Nada que ver con la ciudad. Acá está más... Aquí yo lo sentí más tranquilo. Tranquilo, ¿verdad? Porque allá también es un hecho que en un Corona o en un Vive Latino, pues te pueden sustraer la cartera, ¿verdad, carnal? Sí, aquí tiene más vías de salida, de entrada, entonces está más fácil. Creas, también de pronto ves notas en donde captan a señora con 40 celulares. Bueno, sí. ¿Tú hicieras el line-up de Palnorte, a quién traerías? A mí me encantaría en lo personal, este... ¿A quién? ¿Por qué no? Pues desde tus épocas. Bueno, Bronco sí. ¿A quién más? A Shakira no, Shakira no viene, bebé. A lo mejor yo en lo personal no podría venir a lo mejor por la cantidad que tiene uno que pagar, pero pues esto es un honor para nosotros venir a trabajar aquí. Pues le deseo buena suerte en su turno, le voy a dar ya una propina también. Sí, ahí va uno. Gracias. Para que no se le vaya el día en blanco y ojalá la traten bien, le pidan mucha cheve y en la comisión no se la estafen. No, gracias, no, gracias y que visitate además y pues bienvenidos a Palnorte. ¿Me abrazas? Y pues estamos aquí en la Revi Aipi. Gracias. ¿De dónde son, carnal? De Tampico, Toma Oliva. Yo ando de fuera a Palnorte. ¿Es la primera vez que vienen a un Palnorte? Es la primera vez. ¿Qué onda con los veías de los cocodrilos o de los carpinteros, carnal? Los cocodrilos ahí andan en las calles. Sí, ya son parte de Tampico. Que no llegan huracanes, los aliens, el squeeze de fierro, la torta de la barda, tan bonito Tampico, en serio, Maeva, el club Maeva. ¿Qué les parece Palnorte en esta ocasión? En mi caso yo venía por Tequilers y Wisinian de la Yer, Motel. Que se van a ir. ¿Qué hermano? ¿Algún panteón rococó por décima ocasión o algo así? Yo vengo paseada nada más. ¿Ningún grupo? Ni con lentes ando yendo culitos. ¿Con ese arete que tienes en la lengua es lo mismo hacer sexo oral? No, es diferente. ¿Te provoca más placer a ti o a la persona? Depende. Yo creo que el que la recibe, ¿no? Puede ser. ¿Hace cuánto te hiciste ese...? Ya tengo ocho años. O sea que sí ha habido varias mamadas en el... Posiblemente. ¿Y a qué hora entraste? Hoy llegué a las diez. ¿Acomodar? Hoy llegué a las ocho. ¿Acomodar cartones o qué? Ajá. ¿Acomoda mesas o qué? ¿En qué chambeas normalmente? Yo pongo uñas en mi casa. ¿Pones uñas? Mira, de hecho, Chaparra, ven. Se acaba de poner unas bien bonitas hoy. Ella pone unas. Pero mira, se las hicieron bien bonitas a la Chaparrita. Cuando gusten. Oye, pues anuncia porque Radar es una plataforma, es una bolsa de trabajo. También nos gusta mucho dar a conocer los emprendimientos que tiene la banda. ¿Por qué no le invites a todos a que vayan a tus uñas? Sí, cuando gusten. Vigail Niles. ¿Vigail? Vigail. Como a Vigail sin la A. Ok. Niles. Niles. Así en Instagram te encontramos. Vigail Niles 28. ¿Y chismecito hechas también? Uf. ¿Meriendas prójimo? Sí, obvio. Me puedes contar tus penas de novios, de tus exnovios, del güey que te anda tirando el pedo y tiene novia. Sí, sí. Es un trabajo muy divertido. Pues tu competencia no va a soportar verte aquí anunciando en esta... Soporten, soporten, triponas. Tengo que decirlo, mi estimada, ¿cómo te llamas? Karen. Karen, de hecho, mi audiencia principal es de la CDMX. Sí, no es mamá, no se me enterréis, la verdad. No sé qué pedo. Pero per cápita, yo más gente me ve en México, en la CDMX. No, en cantidad no, pero per cápita sigue... Dice que chingue a mi madre. En pocas palabras que no sabes contar. Sí, que no tengo ni perra idea de lo que es per cápita ni nociones de economía. Sí, entiendo, entiendo, pero sí, la Ciudad de México como que tiene ese feeling de querer ser regio. Pero nosotros también tenemos el feeling de querer ser como ustedes. Tenemos una envidia ahí. No, con corazón, o sea. Tenemos lo nuestro, mejor dicho, y ellos estén en la carnita asada. Y entonces, creo que ya deberían de quitar el estigma de que hagan patria con un chilango. Ya no, amigos, ya estamos en otro tiempo. Y nosotros nos cogemos a las primas. No, no, creo que no. Coge primas, nos dicen. Bueno, déjame decirte que sí hay varias morras que digo, me hace dudar de mi sexualidad a veces. Sí, sí. Hoy te puedo dar un abrazo. Sí, carnal, claro. No, hombre, carnal, no, muchas gracias. Yo también me amo a mí. Sí, tú te refieres a hacer buen servicio y así es como la banda te va a decir, así déjalo. Si te da 200 en lugar de darle 30 de feria, pues te dice así déjalo o cómo? No, pues mira, yo siento que tienes que darle un servicio muy bien al cliente y tienes que tirar tu rollo también. Pues uno es labioso, tú sabes. Uno anda sobre el peso, sobre la moneda, ¿no? Pinche perro. Y sobre las morritas, ¿se vale también? Porque me lo están viendo, esto va a salir. ¿Qué le sabes a este tipo de chambas? Pues no digamos que le sé, pero me adapto, ¿por qué? Pues uno es verga para todo. Hay que adaptarse. ¿Cuántos años tienes? Tengo 19. 19, hermano, aparte, pues estás en conciertos en donde indirectamente estás escuchando, ves morritas. Te pierdes un rato. Y si no, te traga la leche encima, sale hasta cuajada, sale con yogur tu leche, ¿no? ¿Cómo la haces? ¿Cómo? ¡Ah, chinga! ¡Qué feo, güey! Ese no, así vas a venir, ¿va, compadre? Porque si no va a valer verga. No soy la mole, me llamo, yo soy Juan Charasqueado. ¿Juan Charasqueado? Aquí andamos, este... No pareces la mole, compadre, como quiera, güey. Aquí andamos. O cualquier cosa, este, lo que soy, soy jefe de meseros de aquí, del Barras y del Tecate. Hielo en barra, ¿va? Completo y con pica. Hielo en barra con mosca congelada. No pasa nada, si me llevo a tragar un hielo, está contaminado, trae algún tipo de tifoidea, microcosmos. Es hielo agarrado con verija de señor, de raspado. Ando bien intrincado, güey. ¿A quién vino a ver, señora? Vengo a ver a Paquita del Barrio, a Sally Elish, Sally Elish. ¿Quién es ese? Billy Elish. Billy Idol. Billy Idol, Billy Idol. Billy Idol y lo que es, este, Juan Rodolfo y su garrafón y sus dos monedas. Grupo sorpresa ideal para la mole, carnal. O sea, de pronto, ¿quién tendría que salir para, en verdad, sacarte de tu asiento, güey, dejar a tu esposa kilómetros atrás? Que de repente, oigan, grupo sorpresa. Y que, oigan, Linkin Park completo. El regreso de Nirvana. Nirvana, Linkin Park y Audioslave. Cantando todo desde el cielo, así se llamaba la... Banda Cuisillos y vergazo norteño. Oigan, que de repente, banda sorpresa, nadie. Y que salga así el señor de los flores. Esperan la verga todos, a nadie me voy a presentar, porque tengo los huevos a la mano. Quiero, quiero ahorita meterme y a ver qué se siente. Traigo dos iPhones. Quiero a ver cuántos me duran los dos iPhones en la bolsa. A ver cuánto dura. Carnal, me preocupa, yo en VIP todos estarán de acuerdo, este sí sobrevive. Te vas a General, hay carteristas, hay banda de Catepunk, Iztapalacra. Hubo una chava que salió de aquí, del escenario principal, y llegó al otro, y ya tiene dos meses embarazo. Mi estimada, ¿qué es lo que le gusta de Pal Norte? ¿Qué le atrae por acá, aparte que le gusta Monterrey? La mezcla de la música está con madre. Puedo sacar mi lado ranchero, cumbiero, también de reguetonera, rockera. O sea, está chingón. La neta, sí, jálense todos los de la ciudad también. Vengan, dense la oportunidad. Y la comida está con madre, la neta. ¿Qué has comido? Platícanos, recomiéndenos algo de lo que has comido por acá. Frijoles e charros. No mames, o sea, con eso, o sea, la carne sí está chida, pero a mí me compran con frijoles e charros. Denme un litro y güey, ya, a la cama me voy. Qué bueno, me gusta. ¿A quién vienes a ver, carnal? A todos. ¿A todos? ¿De dónde eres? De Mérida. Qué chula, ay, no, hombre, qué chula. ¿Hacen falta más festivales así en Mérida? Urgen, cabrón, pero el calor no nos deja. Es pesado y es bochornoso, es húmedo, ¿verdad? Estuvo pesado acá, pero ahorita todo ahora. Pelaná, dicen mucho allá, ¿no? Pelaná. Pelaná. ¿Qué significa pelaná? Significa como la vagina de tu mamá, lo hace. ¡Ah, es Jimena Zariñania! La conocemos más por escucharla en el podcast creativo de mi compadre Roberto Martínez. Tú no estás trabajando, te ves de poder adquisitivo alto. Venimos aquí al hospital y te a disfrutar. Se ve que no eres de aquí, hermano, por el acento de dónde eres. Provincia, ¿le podrías atinar un poco? A ver, déjame, te digo, estamos en el centro, sur o norte del país, dame una pista. Centro. ¿Morelia? No, no tan. ¿Gay? ¿San Luis? Puede ser, pero Zacatecas, San Luis, Guanajuato, Querétaro, Juriquilla. No, más allá. Ah, ok. ¿Y CDMX? Puebla. Puebla, hermano. Ah, qué chulada, me encanta Puebla. Allá donde está la Rueda de la Fortuna o grandísima, ¿no, hermano? Gran Rueda de la Fortuna, patrimonio del Estado. Y donde los políticos se mueren en helicóptero. ¿Cómo estás, cómo te llamas? Tania. ¿Qué te trae por acá? Pues aquí, de señora, que todavía no me quiero sentar. ¿En serio? ¿Por qué? Me veo joven, ¿verdad? Te ves bien, yo veo, yo te veo de unos 32. Oye, mi esposo es súper fan tuyo. O sea, yo también. A Juan. A tu esposo. A tu amor, te amo. ¿Dónde está? En Chihuahua. Ya tenemos cuatro años, cuatro malnortes con este. ¿Y por qué dejas ahí al marido? ¿Qué? ¿Te da chance? No, la neta, no es así muy de estos trips. Ya, te dice, ¿sabes qué? Dale tú. Adelante, me dice. Claro, pues le tiene confianza también. Sí, obvio. Mutua, mutua, porque él también se queda solito allá. Y hay buenas chihuahuenses allá, me imagino. ¿Qué es lo que más ve la percha? 500. Dale. Va. ¿Yo qué pides tú? Tú pide. Sol. Al pasto. Vájate, sácalos, sácalos, cabrón. Ahí están. Ponga un neutral, Capitán Calvicie. Yo Sol. El Sol, Sol. ¿Cómo están? Ganaste el second chance, pero no vas a ganar hoy. Ay, pero traigo un chingo de suerte. Por eso lo gané, hermano. Son 500. Te digo, perro. Ando, ando. Ando brutal, güey. Ven, perro. Cómprense unas pinches cheves los dos, güey. Mamalo, carnal. Dios me lo bendiga. Digo, mucha gente de la capital, carnal. Acá les gusta. Ya les gustó, ¿eh? Vienen a robar celulares, hermano. No, tú no. Yo no, yo no. Ah, te mamaste, perro. Es para evitar el hurto. Para que no me lo roben, porque ya ves con lo que pasó el año pasado. Carnal, ¿este también? O sea, ya ayer ya se reportó una señora con 40. Vi una nota. Sí, sí, está bien cabrón. ¿Con quién vienes, carnal? Con mi novia. ¿Es la primera vez que estás en Pal Norte? No, es la segunda vez que vengo. Vino el año pasado. ¿Y qué te está pareciendo? Bien, está padre. Chido, ¿no? Sí, sí, está con madres. ¿Te gusta la música o es más el tema de pasar un rato diferente, güey, una vez al año? Sí, a mí, o sea, a lo mejor, ajá, no soy tan fan, a lo mejor de Quimera de Serigiana, pero está chido la vibe aquí, todo el pedo. Eh, mira, ven, 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 David. ¿Sí se parece o no? Ya, nomás una observación. ¿Qué onda, carnales? ¿Cómo están? Bien, bien. ¿Qué onda son? De Texcoco, estaba en México. ¿Qué pedo es la primera vez que vienen? Yo sí. Ya habíamos venido un año antes, está muy padre. Tengo que preguntarlo, son como una dupla de comedia, de algo, así se vistieron nomás. Somos luchadores profesionales. ¿Por qué no te programaron, carnal? Buen tinte, se lo hicieron allá o aquí. Yo lo hice. ¿Qué pasó este vergo? Está chido, me gustó, me gustó la combinación, el outfit. Llaman mucho la atención, carnales, al chile. Ese es el chiste. Ese es el chiste. Estos son los festivales también, carnal. No, sí, no, llaman la atención. Roxana, ¿es la primera vez que vienes a Palnorte? Sí, la primera vez a Monterrey, a Palnorte, a un festival. ¿Cuántos años tienes? Veinticinco. Ya a una escena de edad, ya que puede ahorrar, puede venir, puede ya disfrutar. Mi VIP ya. ¿En qué trabajas? Diseño. Te encontramos para pasarte chamba. En Instagram, soy RoxanaRVVLS. Cáptanos así y vamos a ver un diseño que vayas a hacer para que pongas a prueba tu creatividad. La vas a dejar estática ahí, tú la vas a screenchotear y le vas a hacer un gran diseño. Mon, claro que sí. ¿Y te trajiste a tu jefito? Ahí está. Para que te cuide el don. ¿Cómo se llama usted? Ernesto Rivera. Ernesto Rivera, te convenció la Roxana, vámonos para allá, ¿o qué? Sí. ¿Y no le pudiste decir que no, compadre? Es la única mujer a la que no puede decir que no. ¿Qué traes, carnal, ahí? ¿Charrón quieres? ¿Charrón de la Ramos? Se acabó mi chicharrón. Oye, carnal, ¿de dónde son? De Sonora, Arizona. Por eso les gusta mucho el chicharrón, a la banda de mamá. Sí, mi mamá más chingue. A los regios ya medio nos empachó, pues lo tienes en cada esquina. Pichos gordos, bueno, mamá. ¿Por qué para el norte? ¿Por qué no el Corona Capital? ¿Por qué no el Vive Latino? ¿O van a todos? ¿Cómo se manejan? ¿Cómo eligen? Este mundo ha ido el Pal Norte. Ya es tradición, está madera. Dime créditos, te lo regalé de Navidad el año pasado, sí. Ay, bonito regalo. ¿Cuánto llevan? Dos años. Dos años y medio, sí. ¿No lo has cachado viboreando a las regias? Porque se le van los ojos al cabrón. No, es muy bueno. Mira, una pinche chévez, empiezan los ojos de Virolo. No, no, más me anda viendo de mí. Pero este sí se ve que es un tipazo, ¿eh? Sí, bueno, sí es bueno. También me cayeron. Les voy a invitar. No mames. Las chévez. Anda, andamos haciendo algo que no sé si sea ilegal. Ahí me disculpan los flores, pero nos metimos a los camerinos, banda. Y cuando digo que es ilegal, pues no estoy mintiendo, ¿eh? No crean que es pasar la emoción. Me acompañó mi compadre Mole. Y aquí está, por ejemplo, el de Vacilos. ¿Los de Vacilos son de Venezuela? ¿De dónde son? ¿Son de Argentina o de Venezuela? Bueno, se dividen dos. Uno son de Extapalapa y creo que uno es de Guatemala. Pero sus familiares son de Venezuela. Y bueno, Chávez, ya sabes lo que hizo ahí, le ganó a Mayweather. A ver, hay una canción de Vacilos, Caraluna, que se supone que es porque su esposa murió en la luna de miel. A mí me decepcionó a Vacilos porque yo quiero ganarme mi primer millón. Con un millón no te alcanza ni margas, güey. Es lo que pagas impuestos por un show, güey. Oye, ¿aquí qué es? Son los camerinos. Acompaña, Demol. Vamos a cagar el palo, Jimena, para que nos platique lo de... ¿Podemos ir con Jimena? Ah, pero con Roberto sí platica. Estoy platicando dos horas con Vacilos, pero están en el escenario. Entonces, era un güey que estaba arreglando aquí un pedo. Eres un pendejo. Mira, compadre, aquí está Miranda. Miranda, la de la Universidad de Monterrey. A mí me gusta la Miranda naranja. No, es Mirinda, esa es Mirinda. ¿Cómo quiero saber qué me pasa? Porque siento esto en la panza, eh. Si te agachas y me aviento otra vez. Pero trato... No, 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 es el mismo, es el mismo, es el mismo que tienen todos. Pepe, ¿dónde está Pepe? Vamos con Pepe, vamos con Pepe. Vamos a cagar el palo. Carnal, ¿cómo estás? Queremos saludarte a Marcelo y un servidor. Ah, ya estamos grabando. ¿Estás listo para el norte? Apenas, este es el primero. Yo creo que... Coñac. ¡Hijo de madre! Sí, es costumbre, ¿no? Nos decías antes de un show, un buen coñaccito. Sí, pues para calentar. Falta un rato para empezar a tocar, entonces peligro. Y si le sigo al ritmo que empecé, pues no sé si va a llegar en dos patas, ¿no? Pero... Porque en cuatro, hermano, ¿le sueles mojar un puro ya cuando estás más relajado? No, 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 tampoco. Yo quería hacer una pregunta, si me permite mi compadre Adrián. Nosotros que somos unos hombres ya con una pareja, ¿qué tan difícil es venir a este tipo de lugares donde hay demasiadas mujeres y no puedes hacer nada? O sea, es como si tuvieras como una barrera trifásica. Tanta carne y yo chimuelo, te cuento. Sí, es un buffet de la carretera nacional en 20 pesos. A ver, la pregunta es, ¿cómo le hago yo? ¿Qué haces? Y luego, más que te entiendan... No, 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 es que tú tienes como que la falsa noción que me tiran la onda a mí. Cuando la verdad, no, la verdad ya estoy más viejo que la media. Entre más grandes somos, más ran se salve la salsicha. Carnada, ya para dejarte molestada, estás en un momento íntimo. ¿Qué es lo que costumbras hacer antes de un show como este donde si hay un chingo de banda que viene a verte, güey, no eres alguien que... Ah, mira, ahí está Pepe. O sea, hay mucha banda que compró el boleto porque estás en el line-up. ¿Cómo te preparas cuando sí sabes que vas a recibir una energía muy cabrón? Hay unos de los니ados que están ahí en la esquina que son... Que son acá pajita para llenar, tipo... No, no, no. La verdad un festival es totalmente distinto a, digo ya hablando en serio sin son de broma, totalmente distinto a un show propio, el show propio pues tienes la certeza y la seguridad de que la gente que está ahí 100% está ahí por ti, acá si tienes como que la pequeña responsabilidad atrás de la cabeza que hay público que no me viene a ver, hay público que está aquí esperando al artista que sigue, necesito dar un buen show a huevo para ver si puedo ampliar mi público un poco. Sé que está la gente que me viene a ver especialmente y le tengo que cumplir a esa gente también, pero como sabemos o tenemos la certeza o la seguridad de que vamos a hacer un buen trabajo para que mi público le guste, salga contento, el público que no es el mío, si es como que el target ahorita. Pepe Madero, Iván Fematla Mole, que muchas veces estos par de cracks estuvieron en D99 entrevistándose mutuamente, platicando y hoy, ahí viene Mole, anda Valenciago el perro wey, este perro, y vean el buen Pepe con ese outfit, es con el que va a salir a que la gente de Monterrey. Hoy en día, a los 40 quisiera verme así y ya tengo 40 y no me va a salir. También. No, no, ahorita tengo que seguir fumando foco. Es también talento regio, orgullosamente, nadie es profeta en su tierra, yo creo que lo vas a desmentir, compadre, que te vaya chingón. Te llenan el Auditorio Nacional, ahí te la pongo. Ahí nomás, ahí nomás, ahí nomás, ya van a llegar las p***itutas, por eso nos vamos, cuídate mi Pepe. Pero está también Natch, es el vocalista español, el rapero español, pero no sé si es español Nacho. No sé, no, Nacho no, Nacho. Por eso es Nacho, es que es Nacho por Nacho, pero no sé si es ese, ¿el rapero? Sí, el rapero. El del cielo tiene que existir, si no tengo que inventar. No mames, va a estar Nacho en pinche pal norte, banda. ¿Y tú qué estás haciendo aquí? Esperando a Airback, no. ¿Estás esperando a Airback? Así es, grupo argentino, una banda. ¿Cuál es su éxito más conocido? No, me vengo. ¿En serio? No, de plano no, ¿lo estás esperando porque tienes chamba o eres fan? Tengo chamba. ¿Qué? Sí, no hay pedo, pues no te tienes que saber las rolas del grupo, te las vas a mover, me imagino. ¿Cuál sería tu sueño? ¿Mover a quién? ¿Quién te dicen? Oye, ¿te toca? Ay, no sé, como sueño no, pero disfruto mucho con Manuel Turizo. ¿Te ha tocado trabajar con él? Sí. ¿Agradable el tipo? Muy buena onda, muy sencillo. Lo manejando por las calles que me besaste. Carnal, ¿cuántas carteras y celulares crees que se van a robar en este Palnorte? No, dice que agarraron ayer a un vato con 20 celulares, 20 celulares, obergearon y el vato dice, espérate, mira qué dice aquí arriba y decía arriba, centro de atención Telcel. Vean, estos son los baños que tienen los artistas, o sea, no digo, es un baño bonito, chingón. Estoy acostumbrado a que venimos a los baños, que venimos a los baños. Y es gano. No, que venimos a los baños. Caga León la reí, compas. Y se limpia así. Güey, no metas la mano, güey. Se escuchó caldudo. Me va a oler a mierda, vámonos de aquí, vámonos de aquí. El mejor freestyler de la República Mexicana, Mauricio, mejor conocido como el Asesino. ¡Asesino, tú lo mataste! Mira nomás, Darius Bodarius, banda. Ah, también el buen Blanc, buen DJ desde la capital, para que lo calen ahí en Instagram, síganlo y en plataformas digitales, Blanc. Gracias, viejo. ¿Ya tocaste? Mañana, mañana en el Silent Party. Pero desde una vez te viniste a agarrar el pedito. A ver qué onda con el público y todo. Es que la primera vez que nos invitan por acá y pues bueno, súper feliz de estar acá y disfrutar un ratito, ¿no? ¿Y qué es lo que más te gustó de esta edición? Billie Eilish. Vine únicamente por Billie Eilish ayer. ¿Ayer estuvo padre? Ajá, estuve hasta adelante. ¿No venía cansada del Foro Sol? Pues yo estuve en el Foro Sol y estuvo horrible. Billie Eilish fan. Viene alguien que conoce muy bien a Billie Eilish y te va a platicar. Iván, pues justamente hermano, tocando el tema que dominas, amigo tú íntimo de Billie Eilish, carnal. Has platicado con ella, tocó en el Foro Sol, tocó ayer aquí, una monstruo de artista. ¿Cómo ves? Estuve platicando Billie Eilish y yo con la gente del staff. Está muy contenta, se aguitó porque llovió ayer en México. Y estuvo en el Foro Luna, ¿no? Sol. En el Fru. Estuvo en el Teatro La Tigresa. Y hoy, invitada sorpresa, Billie Eilish. ¿Billy qué? Billie Eilish. Solo 18 añitos, ¿no? 20. Bueno, por ahí anda, el hermano le compone, carnal, o le produce. ¿Qué son? Lo que tú quieras que sean. Yo pensé que eran pañuelos Kleenex. Ah, son palomas. Son palomas. Pétalos. A la madre, no, sí está en vivo. Está en vivo. Tiene área de oportunidad, digamos. Estaba peda. ¿Esta es la bandera de Japón o...? También estaba peda. Oh, sí. ¿Este es un...? ¿Te intentaste quitar, autoagredir? Ah, no. Tengo gatos. ¿Juárez, Juárez, Chihuahua? Ah, su madre. Allá, ¿qué es lo más parecido que tienen aún pa'l norte? El Supremo. ¿El Supremo? ¿Quién va? Más como regional mexicano, le meten también DJs. Igual que aquí. Viene a ver al grupo sorpresa Garibaldi. Garibaldi ya estuvo. Garibaldi ya estuvo, de hecho, estaba pelón el vocalista, no pasa nada, pero... Todos tienen mi mismo físico ahorita, así ya se los está cargando la verdad. ¿Quién te gustaría ahora que Moe le hable de grupo sorpresa que fuera el de hoy? Karol G. ¿Karol G? Sí, estaría chido. Artista sorpresa José José con Ouija. Puede ser un holograma, si hubiera que traer a alguien... Si hubiera que traer a alguien de la muerte para hacer grupo sorpresa. O artista, ¿a quién? ¿A quién pondrías Valentín? Sí, él es fan. ¿Vale quién, verdad, hermano? Estamos de acuerdo con que el Gallo de Oro sería el... Bob Marley. Bueno, no se ha muerto, hermano. Está muertísimo. Bob Marley ya se murió, güey. Sí, es cierto, cabrón. Está muertísimo. Jim Morrison, el Rey Lagarto. Puede ser Sid Barrett, el pinche loco ese. Muy fans de la Moe. ¿De dónde son? De Acapulco y de Ciudad de México. De Acapulco. ¿Un pescado a la talla? Ay, delicioso. ¿Van a prepararlo? ¿Cómo es diferente un pescado a la talla que un pescado zarandeado, hermano? No, se van a cagar, güey. Se van a cagar. Pero el pescado a la talla es más chilo que cualquier pescado. Es mejor que el zarandeado. Que tiene diferente. Y luego la salsa es especial, o sea, es receta secreta. Te la podría compartir, pero... ¿Te han zarandeado? Oye, siéntate en esta. Oye, te han zarandeado el pescado, tío. Vamos a despedir este porrazo con esta gente bonita. A despedir, mejor dicho, este radar, en donde agradecemos a este genio y figura. Si quieren que sigamos haciendo este pedo. Ya no cansados por este pedo, porque ayer... Te mamaste ayer, güey. No, no me mamé, pero me levantaron temprano porque tuve que ir a hacer unas cosas de la casa. Me dijeron que Karim León te habló ayer, que fue uno de los que se presentó, que te habló... Seis horas hablamos con Karim León. Y que no se sabe qué pasó, nada más que Karim León se la pasó muy bien. Y que tú estás destruido. Yo estoy hecho cagada. Pero aquí andamos y quiero ver a vacilos. ¿Por qué le caes tan bien a los músicos, hermano? ¿Qué crees que es lo que tiene siendo así como... Haz una observación de lo que eres, de lo que representas. ¿Y por qué ese acercamiento tanto de futbolistas como músicos? ¿Qué les produce esa parte de gracia y risa? Yo creo que nos une a los músicos, a la cultura y sobre todo a los deportistas. Todo lo que nos une es la cocaína. Pues desde el Parque Fundidora en el... No se cuele pa'l norte, pero desde el 2010 se celebra. En pandemia medio se suspendió. Pero son un vergo los que llevamos. Pásame la lumbre, hermano, porque se puso belicón el asunto. Saludos a la Che y el Sushi. A ver si no nos detienen, comparen. El Ejército Zapatista reclama el territorio chapaneco. Que de una vez por todas lo liberen. Subcomandante Marcos, manos te van a faltar, hijo de la verga. Ok, nunca voy a ir a Chiapas. No, nunca voy a tener radar en Chiapas. No, no. Subcomandante, todo nuestro respeto a Rojillo. Un vergon usted, viejón. Y por donde sea, pero con Iván Femat, mi hermano de leche. Y conmigo, no se pierdan un radar más desde pa'l norte. ¡Gracias por ver el video!